pues estaban de los más contentos y ese teléfono estaba repicando tanto así que estando de gira en Australia, el promotor de Australia nos decía mira, tienen que volver en octubre, hábrame dos semanas en octubre entonces uno ya estaba llenando meses y bueno, llegó esto, que como dije al principio nos pegó a todos, en la parte emocional, en la parte económica, nosotros arrancamos a producir a distancia, música a distancia, donde llegó un momento que paramos, porque sentimos que tenemos material suficiente, y yo creo que ya como artista tú de repente dices, oye, no, es nada, nunca es nada suficiente, nunca, nada ¿dónde está nuestro Lady B? ¿dónde está nuestro meñadito? no, meñadito no, despacito, ¿dónde está? ¿sabes? y bueno, al final tenemos como que unas canciones que nos gustan mucho y ahí fue cuando en este tiempo que además pudimos lograr cinco streamings lo cual a mí personalmente me parece como un récord que hayamos podido hacer tanto y los fans se hayan podido conectar hubo una invitación a un show muy especial que sacamos hace como un mes a través de HBO, HBO Latino y HBO Max en los Estados Unidos llamado Tiny Desk y fue uno de esos shows, una invitación que nos hizo como decir, esto nos agarró como en plena pandemia fue como septiembre del año pasado y fue como, wow, ah sí, estamos vivos, alguien alguien se acordó de nosotros y nos invitó al show de HBO lo cual quedó de perla y ahí estuvimos preparando el lanzamiento de este nuevo sencillo E.E.O.O. que era una canción que teníamos ya lista era una canción que creíamos o que creemos mucho en ella tiene una energía muy bonita, un funky bien con armonía, a lo queen y solo de guitarra y medio rapeadito pero estábamos esperando como el momento justo también en que la economía de la banda pudiera pues solventarse un poco y por eso decimos sacar E.E.O.O. que es nuestro nuevo sencillo que mi amigo, compañero Catire le va a echar el cuento perdón, perdón, perdón la irrupción Julio, te puedes poner en imagen, nos están pidiendo los medios te puedes poner en imagen, perdón ah, yo pensé que estaba en imagen ahora sí oye, yo pensé que estaba en imagen, perdón qué loco bueno, pero si me escucharon lo que dije todo se escuchó, muchas gracias perdón, Catire va a Catire, va a Catire no, que lo vuelva a repetir, por favor ese es Chabarrock Chabarrock, no seas Chabarrock mira, mira, sabes que, exacto en lo que entra la pandemia pues viste que empezaron a salir todos estos memes y que no, que si no haces tu libro que si no aprendes un idioma que si no haces, te lo haces poco de mamadas que son imposibles de hacer entonces, si no, si aún no aprovechas esta pandemia para hacer eso, eres un inútil y nosotros nos sentíamos así como que wow, pues seremos inútil porque la verdad, esta pandemia nos pegó bastante anímicamente o sea, como que cómo encontrar inspiración cuando tu arte de lo que has vivido durante 30 años ya no vale nada todo lo que le has dedicado tu esfuerzo y tu vida durante 30 años de repente te dicen, mira ¿saben qué? siempre no entonces obviamente la idea de sacar un disco porque eso era lo que todo el mundo te decía no, pero el disco porque el streaming y tal y tú dices, sí pero los Amigos Invisibles somos una banda de tocar en vivo y de promocionar los temas en vivo entonces sacar un disco en ese periodo de no haber shows en vivo nos parecía digamos inútil pues poco productivo entonces ahí complementando lo que decía Julio a finales de año como bueno para no irnos así en seco sí le hicimos la celebración de 25 años a la típica la Autóctonal Venezuelan Dance Band y le hicimos una versión remasterizada y salió a finales del 2020 no queríamos faltar aunque sea al aniversario 25 de ese disco que fue tan importante para nosotros y luego en diciembre pues pensando ok ¿qué vamos a hacer en el 2021? porque se veía tan tan oscuro tan color de hormiga como el 2020 de hecho yo que vivo en Ciudad de México pues enero que fue el mes pico de la pandemia pues me parecía que la cosa estaba más color de hormiga que nunca y era así como que bueno ¿qué vamos a hacer? ¿será que empezamos a será que es hora de montar la panadería de la gozadera? o algo así qué sé yo y finalmente bueno queríamos sacar música y no sabíamos muy bien cómo y afortunadamente tenemos un manager Humberto Calderón que nos animó y nos dijo pana tienen esta canción que es buenísima o que no se animan y de repente consiguen un inversionista y una disquera o algo y pueden hacer el lanzamiento y además quizás a final de año se une ¿sabes? se están abriendo puertas a final de año se esperaría que se abrieran puertas a final de año entonces así fue que decidimos bueno vamos a darle a esto E.O.O. es una canción que tiene a dos grandes invitados a C.F.O.N.K. que bueno nosotros hemos sido fans de C.F.O.N.K. desde muchísimo tiempo desde su proyecto de los tetas gran proyecto de así jazz funky hip hop de Chile y nos habíamos topado en varias ocasiones en la vida por la vida tocando por el mundo y finalmente para Tócamela a Julio se le ocurrió llamarlo para que nos hiciera el arreglo de la canción de Tócamela y bueno nos pareció que quedó muy bien obviamente luego nosotros le metimos nuestro gozador invisible ¿no? pero a partir de ahí empezamos a conversar luego recuerdo que C.F.O.N.K. nos acompañó en una gira que hicimos en Argentina y Chile donde nuestro guitarrista tuvo un problema de pasaporte y al final el gran C.F.O.N.K. se aprendió los shows y nos hizo la segunda entonces ahí como que la relación se estrechó y lo invitamos a la producción de E.O.O. y varios temas que tenemos trabajando que bueno ya saldrán en su momento pero E.O.O. es quizás el primero de una serie de temas que estaremos produciendo y coproduciendo con el gran C.F.O.N.K. y bueno y con nuestro querido Silverio Lozada que Silverio Lozada es un mira se ha caracterizado por ser un gran compositor de hecho digo yo sé que aquí nadie le encanta el reggaetón y a Julio tampoco y a mí y tal pero el pana tiene sus hits ahí que sí que sí con Maluma Enrique Iglesias y el pana además es gran cantante y está comenzando su carrera y nos ayudó en la composición de la canción y le dijimos bueno vente para acá vamos a darte un espaldarazo y bueno sale esta canción que como dice Julio estamos orgullosísimos no sé si la escucharon tiene mucha fuerza y al mismo tiempo mucha frescura y cae justo en este momento donde se abren todas estas puertas por lo menos en Estados Unidos ya estamos confirmando algunos shows pero si todo sale bien vamos a terminar el año como con casi 30 shows lo cual para nosotros es wow como que podríamos decir no me gustaría decretarlo pero podríamos decir que que pasamos sobrevivimos la pandemia y bueno importante los shows que vienen ahorita en México reencontrarnos con nuestra gente aquí en Ciudad de México y en Monterrey lugares muy especiales para nuestra carrera pues estamos muy contentos no sé qué tiene Mamel que agregar a todo esto vamos ya básicamente les echaron todo el cuento ¿no? pero si puedo decir como en mi experiencia propia pues esta pandemia digamos que nos permitió que la parte creativa de la banda realmente floreciera de manera productiva ¿no? o sea si nos dio chance de terminar una cantidad de proyectos que teníamos en camino y tuvimos tiempo suficiente como para madurarlos pulirlos etcétera etcétera y bueno o es básicamente el resultado de esa de esas sesiones de creatividad pues que han venido pasando y que por lo general se se hacen un poco más difíciles de de terminar porque la agenda de shows este siempre es bastante grande ¿no? y quizás esta pandemia pues no solamente a nosotros sino pues creo se podría hablar por todos los artistas en todas partes del mundo pues este fue esa parte la que pudieron este desarrollar y y tener material suficiente como para que después de la pandemia pues podamos ofrecer cosas chéveres a la gente ¿no? cuando vuelvan los conciertos perdón quisiera un poquito pedirles a a los amigos si nos si les pueden compartir a los medios un poco de lo que de qué va el video de todo cómo se planeó de qué va la historia del video de o perdón hace rato dije mal sencillo me puse un poco nerviosa muchachos que ya estaban todos los medios encima y no estamos acostumbrados todavía a esta nueva modernidad del Zoom este si nos pueden les pueden compartir a los medios acerca del video de qué va el video sobre todo la temática del video y justo que salió más o menos son ocho días después del sencillo que ya está ahorita ya y fíjate que el video lo hicimos con el enano que es un director venezolano fue guitarrista de Caramelos de Cianuro durante muchos años fue miembro original y aquí me haya viciado la tarea de ser un buen director de video en realidad oye queríamos hacer algo donde salirán todos los involucrados en la canción tanto Sifón como Silverio como Agustín Espina en los teclados que también fue compositor de la música nosotros tres y que salieran los hijos míos porque son los que hacen el core original de la canción y a los hijos míos llamar a los papás de los amiguitos para que se vinieran también y salieran el video bueno ¿qué le damos? bueno salimos tocando hicimos como una silueta así bien 90 con coreografía tuve que practicar la coreografía con Silverio unos tres días para hacer unos pasitos al final los niños pues no hicieron lo que uno quería que hicieran y porque no iba a tener ese concepto de casete VHS que se borra aquí los medios que tengan su edad van a acordarse el VHS los que no bueno el VHS era nuestro YouTube cuando uno veía programas de video que después no lo iban a volver no lo iban a repetir más nunca tú tenías en tu casa un VHS que tú grababas tus videos preferidos y bueno pasó y le pasó más de uno que de repente llegaba tu hermanito menor en este caso era yo el menor que llegaba y le borraba videos a mi hermano y más o menos eso quisimos darle la onda del video que es como arranca el video pero después lo borran unas propagandas después lo borran unas imágenes de nuestro primer video hecho en la historia de los amigos invisibles y así vamos jugando con las imágenes los niñitos entonces bueno se puede decir que un video como bien finales de los 80 principios de los 90 si lo ven ahí fue algo que se grabó en un día aquí en Miami sobre todo con una muy buena energía como tiene el single y es una de las cosas que como bueno decía Catire nos tiene orgullosos porque es como una canción muy fresca muy sabrosa y que pase lo que pase con ella la gozamos haciendo la gozamos haciendo el video y espero que a todos les gusten y los comentarios que hemos recibido de ella es eso tiene como esa energía la gente los fans así como que wow ya tengo un motivo para empezar el día arrancando escuchando señores pues si nos ayudan para enviarnos a través del chat del zoom sus preguntas yo las voy leyendo para que no nos vayamos a tropezar la primera empezamos ¿cuáles son los objetivos de amigos invisibles a corto mediano y largo plazo? como dirían de salvador reponer yo después les dejo a los muchachos como dirían los BG's stay alive stay alive stay alive stay alive nos pueden platicar un poquito también cuando sucedió ah bueno Julio participaron tus hijos también en el tema les puedes compartir un poco en lo que van entrando las preguntas si bueno cuando estábamos haciendo la canción que como que el precoro termina tú piensas que estoy loco pero eso ya lo sé y reola y sabroso en el reolante bueno alguien se le ocurrió aquí debería venir el coro ese que explota la fiesta y a mí me sonó como chavos tienen que decir unos niñitos y yo tengo dos niños en la casa no para aquellos de que oye piensen que si se está explotando al menor no hubo daño no hubo esclavitud infantil ni nada ya yo como papá y todo ese tiempo que pasamos ellos durante la pandemia antes de la pandemia bueno he entendido que los niños duran tienen como esos 15 minutos de atención en algo que quieran jugar y que la pasen bien lo que hice fue bueno una tarde ya teníamos la canción mediolista ya es momento de grabar los niños puse el micrófono aquí en esta esquina en esta esquina puse el micro ahí puse los audífonos preparé los canales preparé todo de modo de llamarlos eh papi y Yuli mira venga venga eh papi eh mira vale que canten aquí esto que dice así eh eh vamos a grabarlo rapidito bueno ok dale dale entonces bueno hay una anécdota interesante que es que Yuliana la más chiquita como la que tiene mejor oído musical Mati es más científico y le gusta bueno la bicicleta y correr el ritmo y la música no se le da mucho Yuli sí Yuli es más de la que canta ahí sola no sé qué eh y yo bueno los pongo a grabar y yo ok papi vamos a darle bueno primera toma segunda toma tercera toma cuarta toma ya por la quinta toma yo digo ya 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 creo que ya tengo material como para empezar a editar y ponerlo bonito pero quería hacer tres tomas más ¿no? entonces cuando voy a la sexta toma que digo vamos a hacer una toma más Yuliana se quitó los audífonos así y me dijo papi eso está listo así diva yo me imaginé que María Carré debe ser así chiquita debe haber sido así chiquita papi eso está listo y yo de verdad por dentro fue como que wow de verdad está listo ella como que está escuchando de que eso está listo para que vamos a hacer más bueno nada le pudo decir nada bueno Yuli sí yo sé pero vamos a hacer tres más y ya pues ya salimos a jugar bueno ok se puso ahí y hice los tres más pero bueno fue como un momento súper bonito lo grabé también saqué la cámara en ese momento poquito y me encantan esos coros de niños siempre he tenido una fascinación con los coros de niños en las canciones creo yo que desde que escuché ese reggae que pegó los 80 ustedes que tienen edad yo estaba muy chiquito cuando eso pasó pero Mameli y Mati y Catí no sé si se van a acordar desde esa canción reggae que pegó mucho que era entonces bueno como que ahí me vino el coro de los niños y creo que tiene una frescura bien bonita y bueno quedará para la historia el legado musical ahí en el autoconcierto estarán acompañados por algunos invitados y bueno también un poco platicar compartirle la experiencia de que es el primer autoconcierto y están regresando a la Ciudad de México con dos fechas Monterrey y México oye no tenemos realmente invitados pensábamos nosotros que nada más con que fuese el gran reencuentro de nosotros y el público ya estaría bien ¿no? y fíjate que un poco conectando con la gira de Australia estamos más o menos haciendo el show australiano con algunas nuevas modificaciones y eso es lo que estamos haciendo para este autoconcierto ¿no? pero les debemos los invitados fíjate que queríamos teníamos la esperanza de que en diciembre de este año volviéramos a hacer el Plaza Condesa ya más formal con invitados y todos y bueno nos topamos con la noticia de que lo acaban de cerrar ¿no? quién sabe no sé qué vamos a hacer a final de años pero este lo vimos más como un reencuentro de la continuación de la gira que el del coitos interruptos de la pandemia ¿no? pero bueno los invitados se los debemos esperemos que podamos hacer algún show de fin de año en Ciudad de México y ahí sí se los se los invitan se los llenamos de invitados ¿cuáles fueron los recursos que más explotaron en lo que fue la nueva modalidad de composición y qué fortalezas descubrieron en el transcurso de producción durante esta pandemia? oye creo que una de las fortalezas que conseguimos igual creo que ya la sabíamos era que bueno todo el mundo puede componer en su casa casi que una canción lista y te vas mandando las partes y vas grabando y vas haciendo tanto así que hicimos un single con Saxo que salió también a principios de año que se llama La que hay que quedó bien chévere y también todo eso se trabajó a distancia creo que bueno nos juntamos más tal vez como personas que como socios de de una empresa o o sea igual ya son 30 años juntos lo que tenemos nosotros tres yo creo que también yo sí sentía si lo hablaba con bastante gente y me imagino que todos habrán sentido también lo mismo que de repente esta pandemia nos hizo también un poco más digo individualista de cada uno tratar de lidiar con el problema lo mejor posible entonces como que de repente en un momento del mundo donde hay más conexión que nunca estábamos los menos conectados posibles como que nadie se llamaba nadie se llamaba por lo menos en mi caso y si llegué como desde el día uno a que me pareció muy extraño que además fue como pandemia todo el mundo estaba metiendo su casa y de repente ahora todo era un Instagram live y todo el mundo tocando con la guitarra y súper triste yo sí le dije a la banda de mi parte no esperen si yo si de ahora en adelante esa es la nueva normalidad estar con una guitarra ahí todo triste en un Instagram live yo mira yo voy me puedo ir a hacer Uber sin ningún peo pero así triste frente a la pantalla no entonces creo que tomamos esa decisión de oye bueno tal vez es momento de dar un paso atrás esperar a ver qué pasa porque también y ya eso también después ya después de que me pasó el soponcio de los golpes así en el pecho y ver que no iba a pasar nada dije bueno ya va nosotros no hemos parado de tocar si vamos a cumplir 30 años de carrera nosotros no hemos parado de tocar en 26 años ininterrumpidamente sería bueno ok vale ese es el mensaje de la vida va bien me lo tomo con calma y voy tratando de hacer lo posible para sumar para la banda igual creo que Catire también hizo un excelente trabajo Mamel también ahí todos sabiendo que aguantamos la paciencia pero sí creo que el descanso o las vacaciones forzosas como dijo Catire nos vino bien y que se extraño más de las presentaciones es una pregunta yo creo que yo creo que definitivamente lo que más extraña es la interacción con la gente sobre todo en un momento como este en la pandemia cuando empezó el año pasado donde básicamente te cortaron de tajo la posibilidad de estar en tarima y poder interactuar con la gente eso de algún modo como que te saca de sitio pues como que te quita el piso sabiendo que los amigos es una banda de conciertos entonces obviamente en ese proceso de internalizar lo que estaba sucediendo siempre estaba en la mente dando vuelta esa sensación de obviamente lo que es estar en una tarima tocando sabiendo que lo has hecho durante tantos años y que de repente ya no lo puedes ya no lo puedes hacer y no sabes cuándo vas a poderlo hacer de nuevo entonces quizás eso de algún modo pues es una de esas cosas que uno como artista este artista del que está acostumbrado a estar en tarima pues estar en una tabla este extraña en el momento que te lo que te lo quitan ¿no? como digamos que el dicho de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde cobrar como que mucho sentido en una situación como esta y sabes que yo podría agregar a lo que dice Mamel que no mames me di cuenta que que egocéntrico soy yo que necesito el aplauso en mi vida pasamos pasamos 15 meses sin recibir un aplauso y eso me pegó cabrón o sea mal insomnio y todo qué mensaje tiene este nuevo trabajo para el público oye yo creo que sobre todo fresca cosadera que podamos ver el mundo a color a mí me me es una canción que en el momento que la estábamos haciendo me salía como un estallido de de colores porque si creo mucho en ese refrán de la vida que al mal tiempo buena cara no porque eso si lo que lo que les decía antes si ahorita en adelante no porque la nueva normalidad va a ser puro IG ahí tocando guitarra conmigo no cuenta yo soy de los que vámonos para una tarima le sube el volumen a eso tú te tomas tres tragos y nosotros te ponemos a gozar creo que el mensaje es que hay que seguir gozando tú no sabes hasta cuándo estás aquí en este plano terrenal y te llama la luz del final del túnel y te chupas entonces yo por mi lado a gozar que la vida se va a acabar en Venezuela se decía a tirar que el mundo se va a acabar pero yo digo a gozar que el mundo se va a acabar y dentro de esta gozadora de esta gozadera está la la opción de que colaboren con otros géneros como reggaetón u otros artistas es la curiosidad que tiene por ahí un periodista bueno siempre existe la posibilidad de colaborar con artistas digamos que durante muchos años desde que existe el urbano o sea creo que los amigos personalmente nunca se han sentido identificados con ellos pero de algún modo también como que durante toda la historia de la industria musical siempre ha habido estilos musicales en los que tanto músicos como bandas nunca van a conectar tampoco y creo que es importante entender cuál es el papel de ellos aquí y que existen y que son populares y que y que son parte del ecosistema y que van a estar ahí y por mucho que no te guste pues o sea hay que convivir ¿no? y y pienso que dentro de todo hay muchos que probablemente serán músicos muy talentosos otros que no nos parecerán talentosos pero la realidad es que están ahí y así no nos gusten este son más populares que uno ok ya va perdón y si se ha estado hablando sobre todo que no no vamos a adelantar nombres pero si hemos estado hablando con gente del hip hop y del rap mexicano del cual de repente cuando te ponen cosas oye entonces me gusta y resulta ser que entonces el músico conoce a la banda entonces ya estaba hablando de a lo mejor hacer algo se viene una colaboración con una cantante venezolana de música folclórica específicamente de la música de tambores que una vez la pusimos a cantar viviré para ti y es una gran cantante de música folclórica y cuando empezó a cantar disco music fue como wow hay que invitarla a hacer un disco music entonces por ahí viene una colaboración con ella viene una colaboración con enciclopedia que es un rapero venezolano también como que oye si durante todos estos años los amigos nunca hemos dejado de ser melómanos nunca hemos dejado de estar pendientes de que es lo que pasa así como tampoco oye la gente que viene nueva o en ascenso también conoce a los amigos y hay gente que se te acerca sobre todo eso musicalmente y tú dices ah wow si me gusta vamos a hacerlo y así que por ahí vienen cosas viene también una colaboración con Raguayana hacia fin de año está quedando bien chévere y eso disfrutando sobre todo la música que uno quiera hacer y que tú sientas que está chévere y que la quieres sacar vamos nos preguntan mencionaron ustedes que les encantaría volver a regresar al plazo a lo mejor Julio y Mamel no están tan enterados como Catire el plazo está ahorita cerrado por inseguridad después del tema de las condiciones entonces nos preguntan que si de pronto no quisieran mudarse a otro foro dado que el plazo ahorita está cerrado y que en el formato donde existe ya más público que si creen que es el momento adecuado mira si está cerrado está cerrado y mudarse a otro foro definitivamente no sería un problema siempre y cuando nos permitan hacer lo que hacemos pues si existe un lugar que básicamente tenga como que más o menos el mismo formato no habría ningún problema esa es mi opinión personal lo que importa es la fiesta lo que importa es lo que se hace allá adentro obviamente el plazo este significó para nosotros un un lugar del tamaño perfecto con las condiciones perfectas para hacer lo que nos gusta hacer en DF pero estoy seguro que hay otros lugares que podrían suplir a lo mejor la misma energía y la misma el mismo formato mira con respecto a la segunda parte de la pregunta de que si creen que si creemos que es momento de volver a los escenarios y nosotros estamos volviendo a través de unos promotores que también están en contacto con las autoridades pertinentes que están llevando eso y estamos como que siguiendo todas las instrucciones que las autoridades están están diciendo que hay que hacer sí personalmente y lo he comentado antes en otros medios lo único que espero como músico y como persona es que la curva no suba y se plane y no diga no es que por culpa de los conciertos vamos a estar otra vez encerrados eso lo único que espero sobre todo para el bien de todo el negocio en el planeta tierra para el bien de los promotores de los músicos de los técnicos de los periodistas de los pianistas de todos los que estamos involucrados en esto que sabemos quienes somos y que tenemos que apostar a que esto se ve de que salga bien porque si no bueno eso que otro año más no sé cómo aguantarán los ahorros no sé cómo aguantará sobre todo eso la situación económica de todos los involucrados solamente espero como persona y ser humano de que esto salga bien y que todos podamos volver a tocar todos todos los músicos y todos los involucrados en este medio Catire quisiera yo compartirles a los medios aguantará tu ego de no recibir aplausos y ahora cambiarlo por claxonazos nos están dando la oportunidad de explorar esta nueva experiencia y seguro la vamos a disfrutar los claxonazos escuché que se oyen chévere también a ti eres uno de los que no comparte lo del aplauso sellado por dentro exacto no es como dicen limonero y con garrote no vale me están dando esta oportunidad que vengan los claxonazos nos preguntaron por allá no entendí esta pregunta que cuál sería el hashtag preferido para seguirlos en novedades yo creo que es gozadera será gozadera no entendí la pregunta no no sabemos ningún hashtag nosotros que yo sepa bueno puede ser no es que creo que bueno hashtag los amigos invisibles hashtag gozadera sí yo creo que esos dos hashtag un aplauso para Katire oye ese está bueno ese sería un go found me un aplauso para Katire después de que acabe todo el asunto la pandemia si es que termina qué países o sea se siguen Estados Unidos y después de Estados Unidos por donde se quedó inconclusa esa gira después de Australia se van a retomar otros países y otros shows que ya tenían ustedes apalabrados y ya confirmados bueno esto ha sido muy orgánico al final porque digamos que al principio del año del año pasado cuando todo se cancela o sea la agenda estaba como de casi 50 shows pues obviamente lo que se retomara ya sería en función a como los países se vayan abriendo recuerden que cada país ha tenido su ritmo en esta en esta pandemia y no todos abrirán al mismo tiempo así que supongo que será también un proceso gradual en el cual cada país irá abriendo sus puertas a la industria del show business y que obviamente los shows en cada país irán saliendo en función de su apertura y deja tú la pandemia nosotros ahorita de hecho teníamos bueno nos estaban nosotros dejamos también cuatro shows por hacer en Colombia o sea fue una parte de los shows que fueron interrumpidos por la pandemia y se está tratando de retomar algo ahorita en Bogotá y bueno les dio la loquera ya esa gente nos están pidiendo si nos pueden compartir un poco de cómo cómo se se desarrolló esta producción este nuevo álbum los arreglos las composiciones la letra y anécdotas curiosas que pudieran compartirle a los medios bueno fíjate que no tenemos un nuevo álbum listo así como tal o sea hay canciones hay demos tenemos que tener una reunión pronto aquí los CEO de la compañía para ver qué es lo que queremos hacer cómo lo vamos a hacer si vamos a sacar disco vamos a seguir haciendo singles entonces todavía no hay nada definido lo que sí es que desde que se terminó el disco anterior de Paradise se han estado haciendo canciones como Tócamela como Something que tal vez es Something si les puedo comentar y todo tiene que ver con la pandemia y el momento mental y todo en julio del año pasado nuestro promotor de radio en julio un año pasado ya en plena pandemia donde no sé artísticamente te sentías como que quién soy yo en este planeta no soy nadie una hormiga todo el esfuerzo toda nuestra música no vale para nada hay otras prioridades entonces por ahí por el mes de julio nos dicen mira son número uno con Something en Venezuela y fue como ajá como me tomo eso en plena pandemia pero al mismo tiempo bueno sabes que hay música tuya que conecta con otra gente que le levanta el ánimo y que se pueden ver reflejado ahí en las letras en tu vacilón y que el mundo sigue y que hay muchísima música a nivel mundial una de las cosas más chéveres también que me pasó fue poder descubrir en Spotify lo que llaman la recomendación de la semana eso ahí me hizo descubrir mucha música y como que no prestarle mucha atención al al mercado latino que que como que tal vez se deja encandilar por no y ya si no haces urbano no eres nadie hay miles miles de tipos de música en todo el planeta que tú tienes que hacer la que más te guste pues creo que no hay más más preguntas la verdad es que yo sí estoy muy muy entusiasmada de que hayan podido ustedes estar cerca de tantos medios que de pronto vienen los amigos invisibles tocan y pum se van y de pronto andan por todo el mundo siempre entonces yo les agradezco infinitamente a todos los medios por haberse conectado Manuel este perdón Mamela a Catire y a Julio este por haber estado con nosotros y agradecerles infinitamente de verdad el apoyo que siempre hemos tenido para con los amigos invisibles a nombre de de mi persona vale Jessica vale gracias a ti este no hay ninguna pregunta por ahí o algo chavarro lo veo muy callado si es que este pese a lo que se crea soy medio para esto y no puedo apuntar no sé por qué la chingada o por qué no veo bien pero si me dejan hacer la este con gusto pregunto este saludos andale chavarro te cayó bien la pandemia está como más flaco chavarro no eso dices porque quieres una estrellita más para el disco ¿verdad? que me acuerdo un abrazo felicidades este ya escuché el tema este creo que es una buena que ha dado buenos resultados ¿no? este trabajo con con Silber y con Sifon que si mal no recuerdo tócamela pues este hicieron con ellos y pues ya ven también se llevaron un Grammy Latino ¿no? o sea lo ha recibido bien la gente y también la crítica si pesa eso también para o sea ya sé que es obviamente la parte orgánica y y y este y artística pero si también pesa de que si funcione ¿no? comercialmente una unión para repetirla para seguirla haciendo ¿no? la fórmula que funciona pues se sigue haciendo ¿no? sí bueno digamos a a nuestro nivel ¿eh? viste que aquí nuestra fórmula sigue siendo como dice Julio la fórmula para Staying Alive porque no es como que la fórmula de J Balvin que ya tiene saca la canción y tiene dos billones de views en Spotify y viaja en avión privado o sea digamos dentro de nuestra fórmula de los amigos invisibles ok pero no es como que la fórmula del ejecutivo disquero o sea si nosotros le damos los resultados digamos de streaming y de alcance de de tócamela o de o al presidente de Sony Music acá en México se ríe de nosotros o sea pero a nosotros no funciona nosotros hemos encontrado que que sobrevivir en esta carrera requiere mucho de de apelarle a tu nicho a tus fans y hemos entendido que por ejemplo es importante para nosotros de repente que la canción llegue a estar en el top 10 de nuestro Spotify ¿no? de de nuestras canciones o sea no nos podemos comparar con los demás porque es inútil es estúpido entonces dentro de esa fórmula mini fórmula nuestra interna pues sí chévere repetirla porque además más allá de lo comercial ante nada es la sensación de que cuando terminas tócamela dices wow no mames que buena canción y cuando terminas o dices no mames estamos orgullosos sabes que que ojo que no pasa con todo lo que hacemos hay canciones que de repente uno dice ah sí está chévere ¿no? claro nos 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 piden una última pregunta perdón que además me parece muy interesante dice ¿cómo le hicieron para que el bajón anímico del que hablan no trastocara la vibra que por años ha definido a la banda? bueno mira no te digo que no la tocó yo creo que tocó todas las fibras posibles ¿no? sin embargo pues yo supongo que después de tantos años tampoco tirar la toalla era como una opción ¿no? este digamos que habían cosas que habían que terminar cosas por trabajar y las ganas pues las ganas digo yo de que no se pierdan de estar en contacto con la gente este eso de algún modo te mantiene de pie completamente de acuerdo con Mamel sí sí recuerdo también que lo hablamos eh cada uno llevando esto a su manera pero también fue como mira el mensaje de los amigos es que cuando esto pase ahí estaremos tratando de ser eh mejores amigos que antes y que la gente pueda volver a a disfrutar de los conciertos que extrañan de los amigos porque también me pasa como que me está pasando como público también como que no sé oye quisiera ver en vivo no sé a The Page Mode ¿por qué? porque las veces que lo vi me volaron la cabeza la banda los visuales todo o sea sí creo que además era un buen momento de como artista dar un paso atrás esperar como todos estábamos esperando y tratar de ayudar al mundo en lo posible y creo que nuestra ayuda era cállate sigue trabajando en cosas que puedan ser productivas y tratemos de sacar una buena canción cuando podamos sacarla y pensar ya después cuando la economía de la banda se pueda estabilizar en ver si hacemos un disco porque material hay creo que hay igual siempre estamos tratando de buscar cosas chéveres pero si si se habló si se habló de tratemos de comunicar como banda que aquí estamos los queremos estamos pasándolo igual que todos pero siempre siempre buena vibra porque creo que como dice Mamel los altibajos y los los huecos negros los tuvimos todos en su momento eso no lo podemos negar como ser humano y que a lo mejor todavía lo tenemos y que sí creo que hay gente ya para hablar coloquialmente mucho más jodida que nosotros entonces oye creo que tienes que agradecer al universo a Dios a Buda en quien creas tú en que estamos aquí y hay que sacar lo mejor el mejor provecho de de esto que ha sido terrible pues para la industria señores quisieran agregar algo más para los medios que toda la actitud eso es lo que necesitamos toda la actitud no que que gracias por siempre estar ahí para nosotros oye para eso uno nunca puede dar por sentado que tenga 28 30 medios y hoy en día sobre todo en un zoom sabes pendiente de lo que tú estás haciendo y eso tiene que agradecerse de todas las formas posibles y y bueno este espero que disfruten el tema nuevo este denle play muéstrenselo a toda la gente que puedan y y bueno contagien por ahí la energía pues muchísimas gracias a todos que tengan un buen jueves y que saquen unas notas lindas gracias 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 a todos bendiciones vale